Solo era una copa y ya llevo como, oye Tengo el todo en mi cabeza y no pienso como, oye Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando Porque a lobo le llego y si ella queda como la chica Se pega, 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 pega Se dijo Ella es una abusadora, que de mí se aprovechó Le dije que tenía novia, pero no le importó Ella es una abusadora, de mí seguro lo cuido Le dije que tenía novia, pero no le importó Mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando Aprovechando ahora el chico y si ella queda como la chica Se pega, 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 pega Se dijo Hey! Ya guys, mi novia está llamando, mi novia está llamando Pero yo como le explico que se están aprovechando, se están aprovechando Porque a lobo le llego y si ella queda como la chica Se pega, 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 pega Se dijo Se dijo Bella 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 mío Solo era una copa. Y ahí voy yo voy Voy fuerte en cara de sal. Y me pienso cómo voy Ay dios Mi novia está llamando, mi novia está llamando Ah, yo cómo le explico. Y se está aprovechando, se está aprovechando Y se está aprovechando horizonte. Y si ella viera, cómo la chica pega pega pega, pega pega, pega pega, pega pega, pega pega, pega pega pega, pega pega, pega 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 si fuera una copa y ya llevo como bien tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como él ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando ay como la explico, que se están aprovechando, se están aprovechando, borrando borrachito Y se crea como Nachi más se Se inspiró Díganme 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 Increíble Nonieva Díganme 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 Se pegó La sociedad del dinero